Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas, pero llenas de alegría y fueron a dar la noticia a los discípulos de pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo alegrense ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él y Jesús le dijo no teman avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán mientras ellas se alejaban algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna digan así sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos si el asunto llega a oídos del gobernador nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos estamos celebrando nuestra Pascua esta es la octava de Pascua lunes la octava de Pascua en que celebramos nuestra propia resurrección pero atención queridos amigos la primera partecita es interesante porque dicen cuánto que van al sepulcro las mujeres que habían ido al sepulcro y después de oír el anuncio no está aquí ha resucitado se ponen ciertamente muy contentas muy contentas es la alegría la resurrección no está aquí ha resucitado este es el primer anuncio no está aquí verdaderamente entonces que ya ha resucitado es la vida nueva pero por otra parte atención muy atemorizadas ellas van como para dar la noticia a los discípulos del Señor esta es la segunda partecita es decir a pesar de que todavía no lo hemos visto sabemos de esta nueva noticia que nos da alegría y enseguida vamos para anunciar la resurrección queridos amigos este ya es un mensaje esencial y fundamental por una parte el mensaje de la alegría el mensaje del cambio y en del año mañana y en de año mañana de neta y en de por la misma la corrupción y por ibeima vamos a decirlo directamente y por ibeima la isla como condicional eh sino que como una realidad que ya sucede porque somos hombres resucitados y por ibeima la niande mondana Cada uno haga su lista de acuerdo a nuestra propia realidad queridos hermanos Porque eso quiere decir resurrección, cambio, vida nueva Y eso es lo que produce la alegría Cuando estamos seguros Ha desaparecido Y entonces vamos y comunicamos Es decir, la resurrección y la vida nueva Queridos amigos, no puede ser encajonada No puede ser llaveada Ni catuile ya ya, ni catuile ya mocaña Hay muchos ejemplos en el evangelio Una ciudad que está construida ya en lo alto No se puede esconder Si uno enciende, dice, una lámpara No es para ponerla debajo de la cama Sino que para que alumbra a todos Es la resurrección La vida nueva tiene que ser anunciada Y nos tiene que llegar a todos, queridos amigos Quiere decir que si somos hombres resucitados Tenemos que transmitirlo Este tiene que ser el querigma Ha resucitado No está más en el sepulcro Ahora está en medio de nosotros Y nos da nueva vida Otro elemento Mientras van corriendo, dice Jesús salió a su encuentro y la saludó Diciendo, alegrense Ellas se acercaron y abrazándole los pies Se postraron delante de él No teman, le dice Jesús Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea Y allí me verán Fíjense que Jesús les dice y les da esta consigna ¿Qué quiere decir, queridos amigos? Vayan a Galilea y a mí me verán Jesús muere en Jerusalén Jesús resucita en Jerusalén Y ahora, después de ir a mirar el sepulcro Que está en Jerusalén Vienen corriendo para anunciar A los discípulos que Jesús ya no está En el sepulcro que ha resucitado Y en este camino Es que Jesús se aparece Y yo de cuera lleva Aquí estoy, alegrense Pero les da esta consigna Vayan a Jerusalén ¿Por qué les dice vayan? Perdón, vayan a Galilea Y allí me verán ¿Por qué Jesús les dice Vayan, vuelvan a Galilea? ¿Saben por qué? Porque este camino Que nosotros ya habíamos iniciado ¿De dónde? Desde Galilea ¿Dónde Jesús comienza su misión? Jesús caminaba cerca Del lago de Galilea De Genesaret Y caminando ahí Llaman a sus primeros discípulos Y desde ahí comienza Un camino de anuncio El reino de Dios está cerca Pero ya con la resurrección Pero vayan Y pues juguetantemás Y ponavetantemás ¿Por qué? Porque ahora Esta Galilea Que iniciaremos nosotros Como discípulos del Señor Ya será Acompañado Del resucitado Que así sea Que así sea